El pano no está para cucharas. Columna de Rafael Uribe Uribe. Gustavo Petro está más enredado que Buto de Unzuela. Lo es aclaro en sus últimos disparatados discursos queriendo ir a trazar de golpe al Estado, lo que él mismo está tratando de imponer con soberbia e insensatez y pretende consolidar en la Asamblea Constituyente de la Universidad Nacional. Sin ser abonado, debo recomendar estas columnas que notan la idea de los alcances jurídicos de nuestra Constitución, las leyes y las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que inquietan, una de Jesús Vallejo y la otra de Rafael Uribe. En estas columnas todo queda claro. Toco ahora despertarme. Respeto, pero no comparto los convenios de los fondos de pensiones y de los bancos acogiéndose al redón, pensando en que les irá menos peor. No ha mirado con detenimiento los acuerdos parecidos que se hicieron en Venezuela con Chávez y Maduro, donde pueden verse las secuencias de a lo que de buena fe accedieron. No es buena idea hacer pactos con el diablo. Lo mismo, mi buen amigo Luis Amponso García, dice a los políticos repiriéndose a las figuras Moai de la Isla de Paz. Al observarlas se aprecian unas descomunales representaciones humanas ancladas en la Tierra, mirando impacibles el horizonte. Si me permiten, dar rienda suelta a la imaginación son fácilmente comparables con los desgastados cabecillas de nuestros partidos políticos, anclados en el pasado, imperturbables ante los acontecimientos que inciden en el presente y futuro del país, inservibles ante los llamados de una desesperada población. Lo de Peting no es una locura. En medio de una situación desesperada reacciona como fiera enjaunada. Es parte de su estrategia mordaz y lo vuelve más peligroso. No se parará en peles. Buscará salidas, por terebrosas que parezcan. La Constitución, las sentencias, las leyes, las Cortes y el Congreso son un estorbo que quiere pasarse por la paz, como dice la canción, sin efecto. El rincón de Dios. No se nos vaya a olvidar que la madre dunce del corazón traspasado hace, como dos mil años nos decía, que sólo el amor, dispersa los somervios del corazón, deriva el trono a los poderosos y enalteza a los humildes. Que no se nos olvide que el amor cura los dolores con el bálsamo de las peras. Diego Puribe, Castricum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!